El tiburón de Groenlandia o Somniosus microcepalus, también conocido como toro de Groenlandia o tiburón del norte, es un pez de nariz chata de la familia Somniosidae y es una de las especies de tiburones más grandes, con aproximadamente 6 a 7 metros de largo. Es común en los océanos Atlántico Norte y Ártico, Groenlandia e Islandia, y está estrechamente asociado con los tiburones durmientes del Pacífico. El tiburón de Groenlandia es una especie de tiburón de aguas profundas polares, pudiendo vivir hasta en los 2.000 metros de profundidad. Su dieta se basa principalmente en peces, calamares y mamíferos marinos como focas y morsas, aunque se han encontrado en estómagos de cadáveres de algunos tiburones de Groenlandia, partes de osos polares. A menudo cohabita con un parásito, un matocoita elongata que coloniza la córnea del ojo, alimentándose del tejido ocular, dejando al tiburón parcialmente ciego. Este parásito es un organismo bioluminiscente y es posible que tenga una función simbiótica de atraer presas de tiburones. Estos tiburones normalmente se mueven lentamente, pero se han encontrado presas rápidas como calamares dentro de estómagos de algunos cadáveres. Si bien se sabe que los tiburones de Groenlandia carecen de buena vista, siguen siendo los principales depredadores en su hábitat, ya que tienen un sentido del olfato excepcionalmente agudo y pueden detectar presas a kilómetros de distancia, incluidos los cadáveres y restos de animales atrapados bajo la gruesa capa de hielo marino. La longevidad de Somniosus microcepalus, según el estudio de investigadores de la Universidad de Copenhague, realizado entre 2010 y 2013, y publicado en la revista Science en 2016, el tiburón de Groenlandia es el vertebrado más longevo del mundo, con una esperanza de vida cercana a los 500 años, aunque un estudio indica que el ciclo de vida de este tiburón puede ser incluso de hasta 512 años. Hasta la publicación del citado estudio, se pensaba que el vertebrado más longevo era la ballena de Groenlandia, compartiendo el mismo hábitat que el tiburón de Groenlandia en las aguas del Atlántico Norte, Océano Atlántico y Círculo Polar Ártico. Su vida útil puede deberse a un crecimiento lento, ya que crece alrededor de un centímetro por año y puede tardar 150 años en alcanzar la madurez sexual. Como explica Manuel Collado, director del Laboratorio de Células Madre en Cáncer y Envejecimiento del Hospital Universitario de Santiago de Compostela, a temperaturas tan bajas, el metabolismo y la actividad de las células y tejidos es mucho más bajo, se podría decir que todo se ralentiza hacia abajo y por lo tanto el tiempo pasa más lento. Según el estudio, la vida útil del tiburón de Groenlandia es solo más larga que la de la almeja islandesa, que vive hasta 507 años. La conclusión del estudio se basa en el análisis de carbono 14 realizado en el vítreo de los ojos de 28 hembras que fallecieron por captura accidental y que permitió obtener elementos de edad por rastros de radiación atómica en sus tejidos a partir de pruebas nucleares realizadas después de la década de 1950. Según los investigadores, los dos tiburones más grandes del estudio medían 4.93 metros y 5.02 metros y tenían alrededor de 335 y 392 años, respectivamente. La carne de tiburón de Groenlandia es ligeramente tóxica cuando está fresca porque contiene una toxina llamada óxido de trimetilamina que, tras la digestión y por la acción de las enzimas, se convierte en trimetilamina, produciendo efectos similares a los de una intoxicación extrema. Sin embargo, se puede consumir al cambiar el agua varias veces o secándola durante varios meses y exponiéndola a múltiples ciclos de congelación y descongelación. En Groenlandia e Islandia se considera un manjar. También suele ser cazado por los Inuit, que lo atraen arrastrando una carnada a través de agujeros en el hielo. Investigadores canadienses y el Grupo de Educación e Investigación de Tiburones Elasmobranquios y Groenlandia estudiaron los tiburones de Groenlandia en el Fiordo Seguena. Actualmente, la investigación la lleva a cabo una empresa que estudia el comportamiento de los tiburones de Groenlandia, observando ejemplares vivos bajo el agua, utilizando equipos de buceo, video y telemetría.